Juan Gabriel y Elenita Vargas fueron los cantantes celebrados el Día de Muertos en el Museo Nacional de Colombia, por donde han desfilado centenares de personas para honrar la memoria de estos dos artistas que están en el corazón de los colombianos. Como en años anteriores, la Embajada de México, el Consejo de Promoción Turística de México y el Museo Nacional de Colombia, montaron un altar para dar a conocer las prácticas funerarias prehispánicas que perduran a lo largo del tiempo. Se trata de una festividad de carácter sincrético, donde están reunidas una gran cantidad de culturas y de tradiciones diversas que confluyen justamente en esta celebración. Colombianos de todas las edades desfilan por el altar, que se encuentra en uno de los espacios del Museo Nacional, en donde siempre se escuchan en el fondo las voces de los dos cantantes, una expresión que muestra la unidad de dos pueblos desde las entrañas de su cultura. Los altares convocan a diferentes clases de público por la permanencia de elementos ceremoniales tradicionales. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.